...y le presentaría hoy para la sociedad lo que siempre ha sido don Alfredo Cantelli, alcalde. ...que el 24 de enero recibía el dictado favorable de la Comisión... A lo largo de su medio siglo de vida, cuyo aniversario se ha celebrado recientemente, la Facultad de Medicina se ha convertido en un activo de incalculable valor para la ciudad, transformando a Viedo en el eje de la sanidad asturiana y en un referente sanitario a nivel nacional e internacional. Quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar el apoyo innegociable que necesitan la educación y la ciencia desde todas las administraciones públicas. Estamos obligados a contar con las universidades de Viedo para relanzar el futuro de Asturias. La institución debe desempeñar un papel protagonista en la reconstrucción de nuestra región y liderar así la transformación industrial y la captación de talento para favorecer el desarrollo económico. Por eso, siempre contaréis con el respaldo del Ayuntamiento de Viedo. Hoy no se entenderá a Viedo sin la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, como la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud no viviría sin nuestra querida ciudad de Viedo. Y ello queda referendado en el día de hoy con la concesión de esta medalla de oro de la ciudad de Viedo, fecha que permanecerá marcada de forma indelebre en nuestra historia. Gracias al cable, gracias a quienes lo habéis hecho posible. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.